Estuve en Colón hace unas semanas atrás, en el patio de tallistas, o sea, éramos 15, 16 escultores, y bueno, fue una movida linda, la temática era, perdón, imágenes religiosas y paganas, y yo, bueno, hice a un San Jorge, y realmente me tocó un lindo tronco, bien grande, así que fue todo un desafío. ¿Y esta imagen la tenías, estaba impresa por allí o la tenías mentalmente? No, no, yo hice, o sea, es una imagen que yo ya la he hecho a representación de San Jorge, pero nunca la hice en tridimensión, y en este caso, bueno, era un tronco de 2 metros 20, 2, 30, por un diámetro de 50, 60 centímetros, era bastante grande. Claro, claro. Y bueno, así que arranqué con ese, fue bastante complicado terminar, pero fue bien. Y una vez que la obra está terminada, ¿qué se hace con la misma? Y queda en la ciudad, o sea, eso queda como patrimonio en la ciudad, y bueno, la gente disfruta después, el turista, de esas obras que vos ves en Colón, en este caso. Claro. Venís de Colón, ¿ese fue competitivo o no? Sí, sí, ahí saqué el voto del público, el voto de mis pares, y bueno, no me puedo quejar, son dos premios dentro de los tres premios que dan, estoy bien en ese sentido. Premios muy esperados. Sí, sí, por supuesto. En realidad, yo no quiero dejar de competir, eso, si bien por ahí algunas organizaciones me piden que haga de jurado, pero yo le digo que soy muy, muy joven, muy joven para ser de jurado a esta edad. Sí, ¿y ellos te creen eso, que vos sos joven? Sí, porque no me ven, me abrazó el teléfono. Sí, sí. Bueno, te volvés entonces de Colón con el reconocimiento, nada más y nada menos que de tus pares y del público, es decir, los dos mejores premios tal vez. Sí, sí, por supuesto, porque no pasa por... O sea, hubo un par de cosas ahí con el tema de la organización y eso, pero, o sea, mi puntaje fue muy bueno, fue 9.50 en la escultura y 490 votos a la escultura sobre el primero, así que sigo sumando buenos premios y buenas diferencias. O sea, hablo de diferencias porque es competitivo, no por otra cosa. Claro. Lo que sí quiero, si me permitía, agradecer a todos los sancarlinos que fueron a visitarme, que realmente eso me llenó de orgullo que visiten mi lugar de trabajo, o sea, si bien me veían ahí trabajando y pudimos charlar un poco, o sea, eso está bueno, el hecho de que tu gente vaya a visitarte, a charlar, a alentarte, a preguntarse si necesitas algo, o sea, siempre está bien, está todo bien en esos lugares así, pero está bueno porque te sentí un poco apoyado. Claro. Juan Carlos, ¿y ahora te vas para dónde? Ahora me voy a Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, ahí se hace una feria muy grande, y me habla la organización para... para que yo realice una escultura en tres días, o sea, ahí voy contratado, o sea, ahí puedo llevar mi sponsor tranquilamente, que nadie me dice nada, que si me permitís, 10 maquinaria es el que me ayuda un montonazo a que yo pueda competir y todo eso. Así que de ahí me voy a... ¿10 maquinaria dónde es? Es en San Martín. Allá casi en el límite entre San Carlos Sur y San Carlos Centro. Claro, 5 de Bertol. Ah, Agro 10, sí. Agro 10. Agro 10. Agro 10. Y bueno, ellos están siempre a disposición, incluso ahora, bueno, después de Capitán Sarmiento, que es ahí en provincia de Buenos Aires, al otro fin de semana me voy con Stil a un campeonato de escultores con motosierras en Ramallo, que creo que es la Agro, algo de Agro es una muestra, yo nunca sé qué... Los nombres. Sí, no, no, en ese sentido no. Pero bueno, o sea, y lo más lindo de todo es que he tenido un contacto con gente de la Bienal, con Fabriciano Gómez y Mimo Eyman, que son los organizadores de este evento, que bueno, que estoy tenido en cuenta para estar, como habían dicho en la Bienal pasada, en ese evento. Así que realmente me siento orgulloso y bueno, esperando de seguir haciendo buena letra.